Este, bueno... Ok, ok, mira. Tranquilo, tranquilo. Esta es una canción para bailar, mira. Esta es una canción para tu mamá. Y, perdona, ustedes, de repente... Esta es la cosa, mira. Un momento, un momento. No, no, no. El punto es que yo sé que prefieren estar así o si se mueven es más fácil que ustedes. Pero tienen que estar ahí, ¿no? Ok, bueno, tú no he guardado una canción de Taylor Day de los 80, por favor. Ok, bueno, por favor, que tengan un buen día para bailar,a un momento. Es una canción para mi mamá y para tu mamá. ¡Gracias! 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 Oh, love on the run is breaking us down We keep on holding on I don't wanna lose I can't let you I can't let you I can't let you I can't let you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!